la antipatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor no tiene talento pero muy buena moza, tiene muy cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión, en un trasero que causa sensación no tiene talento pero muy buena moza, tiene muy cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión, en un trasero que causa sensación Amo, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó y así fue la estrella más destacada dentro del show falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró no cantó en la escena donde había canto solo dobló y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor no tiene talento pero muy buena moza, no tiene talento pero muy buena moza no tiene talento pero echa pa'lante no tiene talento pero echa pa'lante ay mira 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 pero que elegante mira 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 pero que elegante será que ella tiene una cosa preciosa será que ella tiene una concha prechosa que tiene un buen cuerpo razón poderosa tiene un buen cuerpo razón poderosa ay pero mira 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 lo que son las cosas no tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza Ay pero mira, mira, mira pero que elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No tiene talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tengo un mal corazón poderoso Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es un poco lejano Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ¿y qué te hice yo? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es un poco lejano Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó, dime, ¿por qué se terminó? Dime qué pasó mi amor, ¿por qué se terminó? ¿Y será que no lo crees, será que no lo crees, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime, ¿por qué se terminó? Dime qué pasó, dime, ¿qué te hice yo? Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Si tú lo has conseguido, dímelo En nada yo me pienso interconer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor No puedo, no puedo